¡El epach! Aquí en otro vídeo reacción. Aviso, antes de nada, es domingo, sé lo que toca, pero como estuve de vacaciones, tengo que hacer los que me faltan. Dicho esto, mañana empieza la semana normal. Ya mañana, lunes de tini, martes de tarde, miro y tal, pero como tengo trabajo atrasado, poned lo que toca. Me perdonáis, ¿eh? Venga, chavales, no pasa nada. Vamos a reaccionar a la entrevista de María Besega en Los Mamones, que es donde fue tini. Hombre, imagino que era mucha gente, pero vamos, donde me dijisteis que reaccionara a tini. Me he visto la entrevista, rollo, me he visto los primeros 30 minutos, creo que son las entrevistas. Buenísima, miradla. Y nada, no escuché la parte musical, encima creo que es la del final, así que perfecto. Vamos a escucharla. ¿A qué cantará? ¿En nueve minutos cantará dos canciones o tres? Mínimo dos, seguro. Dale, vamos con Miénteme, María Becerra, señores. Dale, sí, Miénteme. A ver cómo la canta. ¿Se está cantando igual? Si suena igual. Si la voz suena igual. Tío, siempre me fijo mucho en sus cejas. Es como que se ha dejado 10 pelos largos y se los peina para arriba. Queda bien, ¿eh? Porque si le ves el contorno de la oreja. Bueno, o serán, o serán, o estizas. Esos pelos de la ceja y se los peina para arriba. Mira, no sé, no tengo ni idea, ¿verdad? Amigo, ¿quién dijo amiga? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita. ¿Quién era esa? Claro, coño, porque no iba a cantar la parte de Tini. Que, por cierto, cuando estuve viendo la entrevista, vale, J. Mamón y María Becerra muy bien. Ahora, los otros tres que están al lado de J. Mamón, ¿qué hacen? Se ríen, dicen jajajaja cuando pasa algo. Los veo ahí que están ahí parados, en un sillón, parados de quietos, ¿eh? Cuidado. Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua. Si la mirada me atarán tan 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 tan, tú yo no estaríamos vivo papi, no, no, no. Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua. Tini, tini, tini. Dale, mete. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu, eh. Aunque mañana no sea un amigo, amigo, porfa, míénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Lo que le gusta cantar a este tío. ¡Olé! Qué corta, ¿no? Por cierto, si veis la entrevista, hay sorpresitas en la entrevista, ¿eh? Y bueno, ella me mandó al WhatsApp que tenía una canción. Sí. Me dijo, tengo una canción que me encanta y te veo en esta canción, quiero que vos estés, siento que va a quedar increíble. Y bueno, y ahí me la mandó y a mí me encantó. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, sí, me encantó, míénteme, sí. Vos me encantás, súper sencilla, divina, hermosa, hermosa, hermosa. Escucha, bueno, ¿estás presentando Cásame o no? Sí, Cásame, sí, mi nueva canción. Sí, Cásame, uh. ¿Hace cuánto que lo lanzaste? Y una semana. Una semana la amo, yo no lo puedo creer. Bueno, vamos con ese tema, tenemos, son los músicos que están tocando, están adentro del escritorio, cuando yo les doy la orden, largan y yo voy a tocar con ellos, ¿eh? Porque, ¿este es un trap, por ejemplo? No, no, no. ¿Qué estilo es, Cásame? ¿Qué estilo es, Cásame? Es más un dancehall. Un... Tema. Uy, 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 uy. ¿Te imaginas que Cásame fuera un trap? ¿Habéis visto cómo le ha cambiado la voz? Mira. ¿Este es un trap, por ejemplo? No, no, no. ¿Qué estilo es, Cásame? Es más un dancehall. Un... Un dancehall. Ha pillado la voz del micro que llevará por aquí, más la voz del micro que llevará por aquí, y ha sonado doble. Total, es lo que yo siempre digo. ¡Arre! ¡Dancehall! Bueno, vamos con Cásame, que hiciste el feed con quién. Con Tiago PZK. Bueno, vamos a escuchar a Tiago un poquito, pero hagan de cuenta que está acá con nosotros, ¿eh? Señoras y señores, María Becerra, Cásame. ¡No! ¡Qué hijos de puta! Y en vez de tocarlo con el piano, me ponen a mí... ¡Me ponen la canción para que me salte el copirrite! ¡Qué cabrones! ¡No! 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 Yo creo... Yo no he oído nunca... A ver, es que hay diferentes artistas, los que te clavan tal cual... Es que te la está clavando la canción... Pero es que todo... O sea, no le meten efectos ni nada. No, 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 no... No gusta tanto que la diva... Será una de fondo otra voz. Lo que está haciendo Jaycee, no está haciendo nada. Bueno, me da a Strip y yo. Por cierto, ir a escuchar Bobo Vaya temazo, chaval Que sí, que lo que tú quieras, que es plagio y tal, pero es temazo Pobrecita la chavala, pero bueno Ay, 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 ay Jay, no te la sabes, no te la sabes La, 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 la Voy a hacer así, porque claro, es que Para escuchar a Tiago cantar, pues me escucho la normal ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, lo que escucha a María va a hacer la plata, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por cierto, me dijo uno Coscu ha dicho Que esta es mejor que ¿Qué más, pues? Ni te rayes Ni por un momento lo dudé Ni te rayes Esta canción nunca va a ser mejor Que ¿Qué más, pues? Jamás, jamás Nunca No me había dado cuenta esa parte Quítame todo el traje Dime si quieres que baje Por encima del encaje Esta es la herida y alto voltaje Uh Pesa Me gusta, me gusta, me gusta Va, 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 va Que tú sientas la versión ¿Y cuál es la siguiente reacción que van a cantar? Ya está aplaudiendo a la de atrás Que soy el micro Ay, el señor atrás haciendo así Justo lo que está diciendo yo Fuerte el aplauso para María Becerra Señoras y señores Divino el tema Sí, ah, es perdidamente Uy, sí Sí, que también están los músicos ¿Sabes qué? Esto se puede... ¿Es para un movimiento o no? Esto ya no lo paro, eh Que se me hace el video muy largo Movimiento sexualón Movimiento sexualón Ay, Mari, no sabe tú ni nada Señores y señores Puedes poder recorrer el estudio Puedes hacer lo que quieras ¿Está bien? Ok María Becerra, los mamones Vamos, perdidamente Me encanta Jez, vamos B1 ya le... Pero precisamente cuando es De cuando high, ¿no? Oh Dios, qué canción es esta Es buenísima Me están dando dos caloros fríos ¡Oh! 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 Hostias, no conocía esta gracia, chaval ¡Es buenísima! Pues claro, yo me he escuchado de su era, de su era, de cuando la conocí, yo escuché Hi, y una que se llama, creo, Tú me lo haces fácil, tú me lo haces fácil, es muy buena también, pero esta no es buena, no sabe lo que se siente Esta no será una que está como grabada en una piscina y abandonada, en un sitio abandonado ¿Puede ser esa? Otra noche más, otra noche más, otra noche más Y no me he perdido en mente, otra noche más, otra noche más, otra noche más Y no me he perdido en mente, otra noche más, otra noche más Joder, joder, qué canción ha caído esta para acabar Me he quedado a nada, me he quedado como si me hubiera cantado una sirena y me hubiera quedado atontado Igual, chavales Aquí lo tenéis Joder, ya, 13 minutos Venga, va, chavales Espero que os haya gustado la reacción Yo me quedo impresionado Escuchároslo, este vídeo otra vez vosotros Os veis en la entrevista, que es muy buena Aunque creo que me falta una parte, pero bueno Os escucháis la entrevista Veis la sorpresita Y espero que os haya gustado todo Comentario, like, pala, gruemos, suscríbanse si la pide de atención por aquí Y nos vemos en la siguiente vídeo de reacción Les quiero un besito, chao Chau